No sabes cuantas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Por mas que yo trato, por mas que lo intento, no logro escaparme Siento tantas cosas por alejarme de ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cievo los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cievo los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Cievo los ojos y por lo que salgo de la casa me preguntan por ti A la persona que me encuentro de ti, tiene que hablarme Y a concentrarme en la mente, pero no puedo olvidar tu olor Ay papi, porque me sucede esto a mi Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti Ay papi, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti Mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cielo los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cielo los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Se quedó tu olor, no te miento como hueles al viento, respira tu aliento Y aunque trate de olvidarte, de mi mente no puedo arrancarte Es imposible olvidar todo esto que siento, que no quiero regresar a tu amor Pero por fin te encuentro, entiéndeme Ay papi, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti Ay papi, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti No sabes cuantas cosas tengo que hacer, para alejarme de ti Dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escaparme Siento tantas cosas, por alejarme de ti Y de República Dominicana, como siempre, las reinas de la bachata No importa, eso no es tan que lo intento, no logro escaparme Tienes que la bachata, que la bachata ya por más que lo夜an de ti Como siempre, hasta el bachata ya por más que lo Respechir, por más que lo режas, por más que lo fuera Gracias por ver el video